Hay una polémica en este momento con la intendencia, si bueno, si tiene flujo de caja más o menos. Obviamente, si las partidas llegan o no, es un problema del administrador de prever o no prever imponderables. Lo que a veces es difícil es prever que cuando se ejecutan a obra la certificación técnica, que es el problema de los técnicos, muchas veces montevideanos, adentro de un escritorio y que salen cada tanto, evidentemente con el detalle o el puntillazo final es lo que a veces demoran algunas transferencias. Pero eso no es excusa porque el argumento de fondo es que este año, y empezamos a sacar unos números frente a alguna cierta polémica que hay, llevamos 320 millones de pesos invertidos en diferentes frentes de obra. O sea, hay alrededor de 15 millones de dólares que se están, y no los voy a nombrar ahora, algunas las he de memoria y otras me puedo olvidar, pero todo constatado de que esos 15 millones de dólares en el 2014 que se viene ejecutando de aquí hasta diciembre tienen intervenciones en bitúmenes, en cordón cunetas, en calzadas, en, por supuesto, también badenes, en lo que es este hormigón y lo que puede ser carpetas asfálticas, como vamos a inaugurar dentro de poco en la calle 60 con bituminizaciones, bituminizaciones en entradas localidades. Gracias por ver el video. Gracias.